¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando en términos de calor? ¿Y qué significa este código rojo que va a debutar además mañana? Claro, justamente mañana con el pronóstico que se mencionaba vamos a tener alerta roja. Y yo diría que en la práctica lo que hace es visibilizar una amenaza que estaba algo oculta, algo difusa, porque evidentemente no necesariamente de forma automática uno reacciona una consecuencia, como por ejemplo morir producto de un choque de calor, sino que hay otros elementos que pueden detonarlo y de alguna forma busca avanzar en ello. Prevenir. Bueno, ¿cómo protegernos del calor? Mediante alerta verde, amarilla o roja, se van a entregar recomendaciones para evitar efectos en la salud. Belén Arellano tiene la nota y seguimos conversando con Marcelo Lagos. Llevamos 21 días con una ola de calor climatológica. El dicho morirse de calor dejó de ser solo una metáfora y hoy se ha vuelto una peligrosa realidad que tiene el potencial de afectar a millones de personas. Entonces esto no es solamente un tema de prevenir el ambiente, esto es un tema de salvar vidas humanas. Vidas humanas que en nuestro país buscan cómo pueden formas para protegerse de las altas temperaturas, sobre todo quienes trabajan al sol. Bastante líquido, ¿verdad? Y bloqueador, por supuesto. Los legionarios que esto ayudan harto. Tienen lavos con protectores y un gorro, pero aún así es mucho calor. Mucho mote con huesillo. Y yo, mire, lo tengo súper helado, con harto hielo. En la capital, los termómetros han superado los 30 grados, siendo el domingo 11 de diciembre el día más caluroso del año hasta ahora, con 38 grados en Talagante y Melipilla. Mañana nuevamente estamos con un aviso meteorológico que abarca desde la región de Joquimbo hasta la región del Maule. La RM mañana en promedio va a estar en torno a los 34 grados. Para ayudar a los chilenos a enfrentar esta ola de calor, las autoridades de la región metropolitana, encabezadas por el gobernador Claudio Orrego y la delegada presidencial Constanza Martínez, crearon un plan llamado Código Rojo, que consta de un primer protocolo regional para combatir las temperaturas extremas. A través de tres alertas, las autoridades entregarán distintas recomendaciones a las personas. El color verde será la primera etapa de emergencia y ocurrirá cuando las temperaturas bordeen los 33 grados. Aquí las autoridades harán un llamado a la prevención y entregarán artículos de cuidado. El color amarillo será cuando los termómetros marquen cerca de 34 grados. Entonces se pedirá evitar actividades al aire libre. El rojo será el nivel máximo de alarma. Aquí el llamado es a no exponerse al sol, a menos que sea estrictamente necesario, por lo peligroso que puede resultar para la salud. Según los expertos, la forma en la que está dispuesto estructuralmente Santiago, con muchas zonas donde las áreas verdes son casi inexistentes, provoca que sea mucho más común que las personas sientan golpes de calor. Esto afecta a toda la población, pero sobre todo a aquellas comunas que tienen menor cobertura vegetacional. En el caso de Santiago, por ejemplo, hay una diferencia abismante entre comunas como Barnechea o Itacura, que tienen cerca de un 60% de cobertura vegetal, versus otras comunas que no alcanzan a tener un 2% de cobertura vegetal. Debido a esto, la sensación térmica en la zona norte de la capital siempre es 1 o 2 grados mayor. Sacamos la manguera y nos mojamos porque no hay otra manera de capearlo. No hay como de dónde. Bastante fuerte, más fuerte que ni en Colombia, porque yo soy de tierra caliente y aquí sí está duro el calor. Los climatólogos llaman a las personas a mantenerse hidratadas y al uso constante de bloqueador, ya que se espera que las temperaturas se mantengan altas durante todo el verano. Ya, bueno, usted siempre recuerde, cuando ya tiene sed, está deshidratado. O sea, uno no tiene que esperar que tener sed para hidratarse. Y es importante, Marcelo, conocer qué significa este código rojo, cuál es el protocolo y qué implicancias tiene. Particularmente parte por parámetros medibles, en base a un pronóstico que te dice qué temperatura vamos a tener mañana. Entonces, como un sistema de alerta temprana. Y hay umbrales, como bien decía la nota, 33 grados, alerta preventiva verde, 34 grados, alerta amarilla, 35 grados, alerta roja. Hablamos de grados Celsius, obviamente. Por supuesto. Y la alerta roja implica de que existe una población más susceptible de ser afectada por la alta temperatura. Población, por lo tanto, que está en riesgo. Porque, evidentemente, algunos están más o menos expuestos. Ahora, pregunta. ¿Estos son impedimentos normativos o recomendaciones? En principio, evidentemente, esto es más indicativo. Yo diría que lo que busca inicialmente es visibilizar un problema oculto, porque experiencias en el mundo al respecto no son comunes. Usted no va a encontrar en cualquier parte del mundo un sistema de alerta temprana que te dice alertas por ondas de calor o por altas temperaturas. Pero, destaquemos, como bien se ha dicho también, es que mucha gente, hablamos de miles de personas, mueren por este tipo de fenómenos, que se miran como algo pasajero, algo climático, un evento esporádico, pero, ojo, con las consecuencias. Acá tenemos los grupos de riesgo. Claro, cuando hablamos de la susceptibilidad, no es lo mismo, ciertamente, de ser un adulto mayor, mayor a 65 años, ser un niño, un bebé, evidentemente, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas que trabajan a la aire libre, personas en situación de calle, donde, evidentemente, están sometidas a esfuerzos que, dadas determinadas condiciones, pueden ser, evidentemente, altamente afectados. En términos de recomendaciones, son vinculadas, evidentemente, con evitar, sencillamente, deshidratarse, evitar el shock de calor. Y estamos hablando de beber abundante agua, y, sobre todo, agua, en comparación con otro tipo de bebidas. Comer alimentos relacionados con frutas y verduras que te hidratan, evidentemente. Usar el jockey, el sombrero, el lente de sol UV y ropa transpirable. Y, evidentemente, cuando ya la cosa se pone más difícil, y, pues, una ducha de agua fría siempre bienvenida. Bueno, eso es lo que está pasando en este lado del planeta, pero del calor también tenemos que pasar al frío. Ya hay una tormenta invernal en Estados Unidos muy fuerte, otro fenómeno climático que vamos a revisar, y seguimos contigo, Marcelo. ¿Cierto? Nevadas, vientos extremos y hasta tornados son los efectos que ha causado la fuerte tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos. Devastando edificaciones y provocando una serie de tornados en el sur a medida que avanza hacia el este del país, este fenómeno climático ha dejado al menos dos muertos y más de dos docenas de heridos. Todo el viento se levantó y maferró una barra en el baño porque la casa temblaba muy, muy fuerte. Y luego escuché a mi mamá gritar porque tenía a mis hijos en la casa. Fue en el estado de Luisiana donde la policía informó que un niño y su madre fueron encontrados muertos después de que un tornado arrasara con su casa. La destrucción total fue increíble. Si no hay una mejor palabra para eso, es el poder de un tornado como ese. Y he visto varios tornados. El evento climático ha obligado a las líneas aéreas a retrasar más de 9.000 vuelos desde el lunes, mientras que algunos estados han cerrado carreteras debido a las enormes cantidades de nieve. Bueno, una de las consecuencias del calentamiento global es que hacen más frecuentes e intensos los eventos extremos. En Norteamérica, en el hemisferio norte, esos eventos extremos incluyen las olas de frío y las tormentas nivales extremos. Fenómenos climáticos extremos que son cada vez más frecuentes alrededor del mundo. De hecho, en la República Democrática del Congo se reportaron más de 120 personas fallecidas a causa de las intensas lluvias del martes. El presidente de ese país catalogó la situación como una catástrofe climática. Mi casa se ha ido con la lluvia. No puedo encontrar a uno de mis hijos. Soy una mujer pobre que está intentando salir adelante, pero no sé dónde ir. La pared del vecino se nos cayó encima mientras dormíamos. Gracias a Dios los niños me sacaron rápido, pero los demás murieron en el lugar junto a nosotros. El país de África Central anunció un periodo de duelo nacional de tres días, en lo que las autoridades llaman una de las peores inundaciones que ha sufrido el Congo durante los últimos años. Bueno, son los extremos, Marcelo. Las olas de calor a este lado, inundaciones en el Congo, la ola de frío de Estados Unidos, naturalmente son evidencias del impacto del cambio climático. Ese es un tema, pero no hay que olvidar que el cambio climático tiene una componente humana. No naturalicemos, fisicalicemos el problema. Evidentemente, hoy día el norte está en invierno y sufre tormentas. El sur de los Estados Unidos, tornados y granizos. Pero de diferencia, el Congo, la República Democrática del Congo, con lluvias concentradas el día martes 13, ya tiene más de 100 víctimas. Y evidentemente nos revela que no necesariamente es el evento lo complejo o lo que genera el desastre, sino que son las condiciones de pobreza, vulnerabilidad, que marcan la diferencia. Bueno, decía el gobernador Orrego, que presentaba este plan, que la OMS midió que más de 55 mil personas habían muerto producto de la ola de calor en el hemisferio norte, a propósito de precisamente lo que estábamos hablando, para tenerlo en consideración. Absolutamente, 70 mil en el 2003. O sea, la práctica no es menor. Hay que mirar con atención las ondas de calor. Bien, pues, Marcelo, como siempre, muchas gracias. Mañana debuta entonces este Código Rojo, así que a tener atención con aquello. Constanza, volvemos contigo. Y volvemos.